Música Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los días quince Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los días quince Dicen pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los días quince Y todos los días quince bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los días quince bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y toda la gente goza Cuando yo miro qué pasa ella Solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Qué, qué, lo que va a sufrir Estoy seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Qué, qué, lo que va a sufrir Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junioca Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho Yo confío que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junioca Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Y así la podré besar Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero ¡Adiós! Todas las mamitas, ¿cómo se ha portado? Las gandotas y chiquitas y los chiquiticos ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo se ha portado? Toda la racita Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, pero ay, hola, ¿qué tal? ¿Y las mamitas cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Con tu vista en la güerita esa yo quisiera bailar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, con el pelo, pero, pero, lero, lero, lirula Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y el sabor Seca Ay, hola, ¿qué tal? Ay, hola, ¿qué tal? A todas las mamitas, ¿cómo se ha portado? Las morenas, las chiquititas y todas las racitas Bailando y bailando en su pipiripao Cantando y tocando Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Una niña bonita me invita, fascina y la criatura Me dice, ay, no, no te derrimes Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, dice que yo y tengo cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Dice que papi tiene cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, pero, ay, hola, ¿qué tal? Y las mamitas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, con el perro, perro, perro Lera, lera, lirula Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Chiquitita bonita Ya llegó papá Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Grupo secreto, señores Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta 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 Por las noches ya no duermo En el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta 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 situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Te lo buscaste Tonta Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta 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 Por las noches ya no duermo En el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Tonta Por las noches ya no, no trabajo, no trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta 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 Música Música Y la gente de Ramones También los bolsa Música Música Y la gente de Ramones Música 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 Yo tengo una novia Que se llama Esther Tienes las pernotas como Lucifer Yo tengo una novia Que se llama Esther Tienes las pernotas como Lucifer Ay Esther Ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther Ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Música Música Con la minifedad Con la minifedad que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Ay Esther Ay Esther Ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther Ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Música Oye Música 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 Con la minifedad que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Con la minifedad que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Ay Esther Ay Esther Ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther Ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Música 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 Se graba la cumbia Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa 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 Esto para que lo bailes Debo aceptar que todo fue un martirio Por estar contigo Ponto mi corazón Por no haberte creído Te siento ofendido Y hoy llevas camino hacia natal No pudo ya nada remediar Pues un tiempo va a pasar Y sigo enamorado Pero cuando sea otro más Maldita mi duda Puedo hablar Es la que me hizo escapar Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y el recuerdo de eso Como nunca me hace llorar 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 y llorar A ver de entrar Con flores de ser Me pongo a llorar 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 Que le ha dado a mi corazón Que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar Ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad De ser y del fin podrás sanar Ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás Imaginándote adelante Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad No me verán llorar Felicidad Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad Con flores en el altar Oye Oye Ojalá Hey Ojalá 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 Fe 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 Felicidad Pe Fe Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres que tampoco yo te quiero Desengañemos, no sabemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico porque te has alejado de mi A Dios le pido por favor nos de su bendición El adorarte y el querer que es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Pa' que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande de este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres que tampoco yo te quiero Desengañemos, no sabemos francamente Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres que tampoco yo te quiero Desengañemos, no sabemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico porque te has alejado de mi A Dios le pido por favor nos de su bendición El adorarte y el querer que es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Pa' que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande de este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres que tampoco yo te quiero Desengañemos, no sabemos francamente Y se tambalea, se tambalea Y se tambalea, se tambalea Y se tambalea, se tambalea Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi capital y tú no me quieres más Yo tengo mi capital y tú no me quieres más Aunque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo capital Yo tengo mi capital y tú no me quieres más Yo tengo mi capital y tú no me quieres más Una libra de cadera no es cadera Las manos arriba, arriba, arriba Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres como mujeres golpean Ven a la calle y te viro pena Tú les contestas o nos coquetean Vamos a eliminar a la más, más fe Alza la mano para que te ve Date en la vuelta si te ves bien buena Enseña mamacita como lo mene Menea, menea Tú te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Tú te pones tight y te ves buena Te pones esa mini y te ves buena Vas para la playa y te ves bien buena Pones el bikini y tú te ves bien buena Paras el tráfico porque eres buena Hombres te matan porque te ves buena Así que... Comparen, este paso ya lo hicimos una vez Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor Te quiero y viviré yo siempre Amándote Haces mi vida hermosa Cada día de mi vida Está lleno de ti Amándote Yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso Te quiero Te quiero más, mucho más La, 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 la Nada para nadie Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la... Lalalalalala De los importales para ustedes En vivo ¡Sale! 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 Hoy corté una flor Y llovía, llovía Encerrando a mi amor Y llovía, llovía Es horas a la gente Pasaba, corría y desierta Quedó la ciudad Pues llovía yo me puse a rentar Tantas cosas, bolitas Como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viejo Con tus perros de niña ¡Qué suerte, qué suerte! Tu mirada es la mía Cuando llegue mi amor Le diré tantas cosas O quizás simplemente le regalo una rosa O quizás simplemente le regalo una rosa Que me alegre Tu canto que me alegre Tu risa que se alegre En silencio tu mirada Y la mía Nos iremos Cantando por las calles Vacías Y sabrán que te quiero Esas calles Vacías Como jugaba el viejo Con tu pelo De niña ¡Qué suerte, qué suerte! Tu mirada es la mía Au duele,$ θε, qué suerte Ay, oye, oye, oye.... Yo me fui en Paracón, con mi suera y mi suero También llevé a mi nena a hacer una excursión Había una tribu dignas que comía perro humano Pero nos atraparon, no escuché lo que pasó Y suera que era goleada, la agarraron primero Le quitaron la ropa, el crudo se la comieron Así que mocorongo, que nada más cómelo Te digo a mi suero, usted me lo como yo Lo tomo de la mano y se lo llevo Y es que me fuera algo blanco, pero así se lo comió Te comelo mi suegra, te comelo mi suegra Ay hombre mocorongo, no te comas a mi nena Te comelo mi suegra, te comelo mi suegra Ay hombre mocorongo, no te comas a mi nena Y por mi El que me puma blanca, la nave mocorongo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Y en un cazote grande le echo muchas verduras El calito tan bueno, se me lo como comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Te comelo mi suegra, te comelo mi suegra Te comelo mi suegra, te comelo mi suegra Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo El que me puma blanca, la nave mocorongo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Y en un cazote grande le echo muchas verduras Y el caldito tan bueno, se me lo como comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Te comelo mi suegra, te comelo mi suegra Ay hombre mocorongo, no te comas a mi nena Te comelo mi suegra, te comelo mi suegra Ay hombre mocorongo, no te comas a mi nena Uy, 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 uy Tú que eres, yo que eres, yo que eres, yo que eres El nuevo baile, el meneízo El nuevo baile, el meneízo Todos llegaron a bailar el meneízo, todos llegaron a bailar el meneízo Todos llegaron a bailar el mene Todos llegaron a bailar el mene Un pato en frente para llorar Levantan los brazos Dos cinturitas mueve, dos cinturitas neve Dos cinturitas mueve, dos cinturitas neve Dos cinturitas mueve, dos cinturitas neve ¡Vaya! Solo bailando prenderán el mene Solo bailando prenderán el mene Solo bailando prendera del Meneíto Todo se teca, yo estaba bailando En todo México, yo bailan yo De Yucatán hasta Tijuana De Monterrey a Malatlán Tu cinturita, baby, tu cinturita, baby Tu cinturita, baby, tu cinturita, sí Tu cinturita, baby, tu cinturita, baby Tu cinturita, baby, tu cinturita, sí Ya voy, ya voy ¡Bailando! Mueve lo que mueve, lo que mueve los morenos Mueve lo que mueve, lo que mueve los mirenos Echa el laborismo, el ritmo del Meneíto Echa el laborismo, el ritmo del Meneíto Mueve lo que mueve, lo que mueve, lo que va a tu pasito Echa el laborismo, el Meneíto Mueve lo que mueve, lo que mueve, lo que va a tu pasito Echa el laborismo, el Meneíto Echa el laborismo, el Meneíto Echa el laborismo, el Meneíto Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Resurosa la gente Pasaban por días Y de cierta quedó la ciudad Pues llovía yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viejo Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Resurosa la gente Pasaban por días Y de cierta quedó la ciudad Pues llovía yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viejo Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Le diré tantas cosas O quizás simplemente le regalo una rosa O quizás simplemente le regalo una rosa Que me alegre Tu canto que me alegre Tu risa que se alegre En silencio tu mirada y la mía Nos iremos cantando por las calles Vacías y sabrán que te quiero Esas calles vacías Como jugaba el viejo Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Y continuamos con los videos en vivo En esta noche la música de los igualados Y el grupo secreto Se llama La chancla que yo tire ¡Vámonos! Cuanto tiempo te lo dije Que no me importaba nada Y como una chacla vieja Así te dejé tirada Pero me siento muy triste Y ya descubrí por qué Cuando te dejé tirada Descalzo yo me quedé Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Me alejé con la esperanza Encontrar amores nuevos Si no estuve no me acuerdo Porque me dejaron luego Me acordé de tu cariño Cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos Pero ya no te encontré Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Si la miran Si la miran Otros caminos andando Díganle cuánto la quiero Díganle que estoy llorando Hay un dicho popular Que es de todos conocido Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Dejé con la esperanza De encontrar amores nuevos Si los tuve Si los tuve no me acuerdo Porque me dejaron luego Me acordé de tu cariño Cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos Pero ya no te encontré Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie La miran, si la miran Otros caminos andando Díganle cuánto la quiero Díganle que estoy llorando Hay un dicho popular Que es de todos conocidos Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema de pie Te voy buscando Oye compañeros, ya que la raza se anda prendiendo Ya anda bailando y toda la cosa Vamos a inventar una cumbia de las cumbias De parranda de las cumbias sabrosonas Lleva por nombre Las Chiquillas ¡Suele! ¡Abor! Esa magia en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla En la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quise irse Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Así no más, ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania De lo que está sentado allá ¡Qué tolte! La alegría se le refleja ¡Claro! Tiene ganas de bailar ¿Qué le falta que comparen? Pero no tiene pareja ¡Cómo de que no! Que se pueda bueno para Para que baile con el 10 Y si lo ves en la boca Le ponga un tagonas, tagonas, tagonas No, 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 no me tire mi cerisco Él lo vuelve a repetir Poner que está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania El que está sentado allá La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la buenota Para que baile con el flaco Y si tomes en la boca Le ponga un tangón No, 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 no No me tire de ese visto Me lo vuelve a remerir Poner que está muy sabrosito Y ya no me quiero ir más Así no más, ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Tanja, 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 tan ¡Suscríbete! 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 De punta todo mi cabello Esa noche yo no voy a rondar tu casa Voy a pasarte enfrente con mi troca nueva Con mi sombrero de naras de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya si es tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes a pierdas un poco el nieve Ya trae una chela, nos echemos el domingo Ojalá y te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya si es tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes a tirar un poco el nieve Ya trae una chela, nos echemos el domingo Dándale güerita, no te hagas el rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Dándale güerita, no te hagas el rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Saludos para la raza de acá derecha Están muy caídos Oye, aquí andamos bailando Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Sabor Sabor Saborcito, saborcito, sabor Tan gorditas Tan gorditas Pero que estén redonditas Porque en tiempo de frío Resultan más calientitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas A mi me gustan las chicas de modales reafinados Del soporte y elegancia se desea por todos lados Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Buena Cotecas presente en esta noche Mira nomás Y sabes que compadre te voy a decir la mera neta ¿Qué pasó? Todas me gustan a mi Todas Me gustan las altas, las bajitas, las gorditas, las platitas, las morenas, las buenitas, las tijeras Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas No, pues te gustan todas Todas son bonitas Agüenza Oye Zapatado con los igualados La canción se llama Y que reque Dice Zapatado con los igualados Para que no ha desvelado 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 Es buena la cervecita Yo prefiero un tequilita Que no me fue para luchado Que no me fue para luchado Y hasta los palos se quita Que reque Que reque Que reque Que reque ¿Cuál es el mejor licor? El vino y el aguardiente El vino y el aguardiente ¿Cuál es el mejor licor? Yo digo que el aguardiente Porque es emborrachador Esborracha el presidente Y también al gobernador Porque reque, que reque, que reque, que reque La mamela de Houston Andaba de comerciante Andaba de comerciante La mamela de Houston Andaba vendiendo loros Y que me le echan el guante Pobrecito de que reque Y no la hizo de traficante Que reque, que reque Que reque, que reque Encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Encontré con la huesuda Le dije a la testaruda Cuando me pasé el aguardiente Pasaba por ir de una cruda Y la amarga será tu suerte Que reque, que reque Que reque, que reque Salva por ir de una cruda ¡Apañito! 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 Con las alberas y unas palmas arriba Con las alberas y unas palmas arriba Si se ha pasado, tomate un palo Si se ha pasado, tomate un palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día el pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra, ven y que te meneo Yo te redoy porque soy soltero Yo te redoy porque soy soltero Si sos soltero, ven y no velas Si está casada, no pasa na' Tu novio no está ponerte a rezar Cuando ese tío está durmiendo, ven y mañana Porque esta noche, te hago separar Todos los senderos con las palmas arriba Todos los senderos con las palmas arriba Si sos sal, tomate un palo Si sos sal, tomate un palo Ay, qué lindo es ser soltero Como me gusta vivir todo el día el pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra, ven y que te meneo Yo te redoy porque soy soltero Yo te redoy porque soy soltero Si sos soltero, ven y no velas Si está casada, no pasa na' Tu novio no está ponerte a rezar Cuando ese tío está durmiendo, ven y mañana Porque esta noche, te hago separar Porque esta noche, te hago separar Ecuador, Panamá, dice Chévere que chévere Tú a mí me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste Y tú jugaste con mi pobre corazón De pronto me hice dicho que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me amaronaste como niños sin juguete Que el olor en que yo siento no puedo seguir así Yo siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Chévere que chévere Tú a mí me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Y no te viste que yo tenía remedio Que esto iba a ser tu amor Que esto iba a ser así Y tú me amaronaste como niños sin juguete Que el olor en que yo siento no puedo seguir así Que esto iba a ser tu amor Y tú me amaronaste como niños sin juguete Y tú me amaronaste como niños sin juguete Y tú me amaronaste como niños sin juguete Chévere que chévere Tú a mí me juraste que no tenía tiempo Y aunque esto iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Y tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me amaronaste como niños sin juguete Que el olor en que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!